Tenemos un proceso de unificación y de conformación de la organización de productores que se llama Consejo Estatal Agropecuario de Colima, que es una organización emulando al Consejo Nacional de Agropecuario de México. Es una organización muy importante del sector agroalimentario, donde están las principales empresas de México. Y en el Estado de Colima tratamos de seguir ese ejemplo y nos hemos organizado con ese nombre. Y estamos ahí, en este momento, 32 organizaciones de productores de diferentes actividades productivas. Y es decirte que es un organismo de puertas abiertas e incluyente, no se cierra. Pero sí, el requisito es que las organizaciones que participen estén debidamente constituidas para poderlas integrar. En este momento, bueno, con las organizaciones que estamos ahí, presentamos un proyecto al Gobierno del Estado, primeramente. Y para hacer realidad ese proyecto, le solicitamos un espacio de terreno en lo que es Los Asmoles, donde venía operando el Patronato para la Investigación y la Experimentación Agrícola del Estado. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, el gobernador, muy positivo y confiando en sus productores, a sus amigos productores, hace una iniciativa para desincorporarlo en el patrimonio a través del Congreso del Estado. El Congreso del Estado analizó el tema, venimos, expusimos todo lo que conforma el proyecto con las diferentes fracciones parlamentarias en una sesión en la sala privada y después con mucha amplitud en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Gobierno. Con ello ya pasa el Pleno y el Pleno lo autoriza con 18 votos a favor y 4 abstenciones. Un voto en contra. Entonces, de esa manera se aprueba esta donación que tiene también algunas condicionantes. Las condicionantes son en que debemos darle seguimiento puntual al proyecto que planteamos. Y en ese sentido, hemos ido cuidando esos aspectos y estamos ya con una inversión ahí de cerca de 40 millones de pesos. Resultado de un proyecto que metimos para innovación tecnológica a la Secretaría de Economía a través de un organismo que se llama ProSoft. Nos autorizaron el recurso por el orden de los 27.3 millones de pesos y el resto lo pusimos a los productores. Con esto se atiende uno de los hitos que ahí se plantearon y es el de innovación. Vamos a tener en breves días la inauguración de un laboratorio de tecnologías aplicado a la cuestión de la agroalimentación de la región Pacífico Centro. Y otro recurso de ese mismo presupuesto va dirigido a aumentar la capacidad de la biofábrica que tenemos ahí de planturas de plátano, multiplicando dos a tres veces más lo que se tiene de capacidad de divulgar el espacio. Entonces, esto así está, y vamos trabajando, ya presentando este proyecto al orden federal y que se está ya con el gobierno que se encuentra a un lado de este edificio. Y escuchados y personales de apoyo, que se encontramos dentro del recinto legislativo, que se está desnombrando en Lima, aunque todavía no están, pero ya estamos avanzando con esto. Seguimos trabajando con los productores, con los organismos. Entonces, vamos avanzando y en breve tiempo ustedes tendrán la oportunidad de constatar el avance que va en término, en tiempo y en forma correcta, como está el decreto despedido por el Congreso del Estado y publicado en el periódico oficial del Estado. Estaremos en el seguimiento. Gracias.